muy bienvenidos amigos a la cuarta semana de mayo en game news y estoy acá para contarte que regresa el detective más famoso del mundo a un nuevo juego este llevará por nombre sherlock holmes chapter one y nos presenta un nuevo holmes mucho más arrogante y rebelde eso sí para poder jugarlo tendremos que esperar hasta algún momento del próximo año así que ya podemos ir intuyendo que llegará a consolas de la actual y la siguiente generación ya sabemos cuándo será la fecha que los supercampeones salgan nuevamente a la cancha bandai namco anunció durante la semana que el tan esperado juego captain subasa rise of the new champion llegará finalmente a playstation 4 switch y pc el 28 de agosto quedan sólo unos meses para volver a revivir esos partidos de nuestra infancia xbox live nos presenta los juegos que llegarán durante el mes de junio a su servicio de forma totalmente gratuita y son el hermoso indie coffee talk shantai and the pirate cars destroyed all humans en su versión de la primera xbox y se enamora no es de los mejores meses pero algunos son interesantes playstation también hizo lo suyo y anunció los juegos que llegarán al servicio de playstation plus durante el mes de junio y finalmente son call of duty world war 2 y star wars battlefront 2 dos grandes shooters que valen la pena jugarlos a día de hoy no te los pierdas vos querías ver algo nuevo de silent hill bueno lo vas a poder hacer pero en dead by daylight así es porque estará disponible en junio piramide head como uno de los temibles asesinos dentro del juego así que ya lo sabes y el trailer la verdad que luce muy bien el coronavirus se sigue cargando eventos y ahora le tocó el turno a blizzconn la gran feria que se celebra en anahein este año pasará de ella pero si presentarán un evento en modalidad digital que lamentablemente se realizará a comienzos del próximo año así que tendremos que seguir esperando fast and furious crossroad se venía retrasando pero por suerte ya tenemos una fecha confirmada y lanzamiento este juego arcade de coches saltos corridas y disparos llegará de la mano de bandai namco apc xbox one y playstation 4 el 7 de agosto te gustaría ser medio vandálico sin correr el riesgo de ir preso es una buena propuesta no y si te digo que encima lo puedes jugar gratis mucho mejor devolver digital lanzó el alocado juego es luz life en epic store y como les digo totalmente gratis si no lo jugas es porque realmente no querés y sabés que querés más juegos gratis bueno seguimos el próximo 11 de junio la gente de neo geo lanzará samurai showdown neo geo collection y sabías que lo van a regalar en epic store ese mismo día luego llegará a steam el 18 y a switch y playstation 4 el 28 obvio en todo el resto de las plataformas será de pago así que aprovechalo y llegó el momento suenan las campanas se digna sony a mostrarnos su nueva consola así es el próximo 4 de junio sony realizará una presentación donde develará lo que será playstation 5 y también podremos ver algunos de sus juegos rotense las manos que arranca la mejor mitad del año y hasta acá las game news de la semana si tenéis alguna consulta dejala en la caja de comentarios y obviamente dale like al video suscribite para estar siempre informado y nos vemos la próxima semana con mucho más game news adiós amigos chau 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 chau